Más allá de los escenarios, más allá del glamour, más allá de las canciones de radio, hay un jardín secreto, ese espacio donde no existe otra cosa que la propia fragilidad. El dúo que nos acompaña hoy ha hecho del mensaje de su música un elemento esencial que se proyecta en todo lo que hacen. Tienen uno de los mejores shows en vivo de la escena musical reciente, y cada una de sus canciones es replicada en videos de alta factura, en los que Pancha y Karin ponen tanto o más horas de trabajo que en el propio estudio de grabación, tras nueve años de carrera que las ha llevado de gira por escenarios importantes de varios países, y presentando My Life, My Canvas, su álbum debut. Bienvenidas y bienvenidos al estado musical de Frank White Canvas. I'm not sure how it's going to be, but I'm still here. It's time to become someone, to make you worthwhile to justify the space you're taken. But I find a vision, a religion, a brand new code and credit card. A religion, an opinion. I don't think I ain't care I need a little push I need a little magic I need a little music I need a little, need a little truth I need a little push I need a little magic I need a little music I need a little, need a little truth La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tenemos como 5 años de diferencia Se la conocí más pequeña en unas alianzas Se formó una banda entre distintos niveles en el colegio Una pésima idea pero nos llevaba a conocernos Estaba listo para el fracaso pero salieron cosas buenas Salimos en segundo lugar pero funcionó la banda Y desde que empezamos a conversar me acuerdo De la pancha muy pequeña Creo que tenías como 13 años Ya quería tener una banda Ya tenía todo muy claro Yo quería tener una banda también Nuestro sueño siempre fue ser parte de una banda Ese era el sueño Sí, yo creo que también es curioso lo mismo Como el por qué hacemos música Y el concepto detrás del nombre Nació antes de que hiciéramos la primera canción Creo que tuvimos hartas bandas antes también O sea, obviamente éramos chicas Pero habíamos partido Yo creo que tengo bandas como de los 9 años No sé, estoy inventando cuestiones Pero habíamos tenido bandas juntas Separadas, con más gente Hasta que un poco Pasaron los años Nos dimos cuenta que nosotros nos íbamos a dedicar 100% a esto Y no había un plan B, por así decirlo Era como esto vamos a hacer Y por lo mismo Como teníamos tantas cosas en común Dijimos, ok, salgámonos de todo lo que estamos Y partamos de cero Y hagamos en el fondo la banda que nos gustaría ver A nosotras Como inventemos la banda que a nosotros nos gustaría ver Al día de un escenario Y a partir de eso Fue como definimos todo ¿Y cómo era esa banda? ¿Cómo era esa definición original? ¿Y cuánto cambió con el tiempo? Yo creo que nos guiamos mucho Bueno, nuestras influencias que se notan Yo creo que My Chemical Romance Siempre por el concepto y todo esto que te envuelve Pero nos guiamos harto por lo que no nos gustaba O sea, íbamos a ver cosas que anotábamos Tenían mucho más claro lo que no les gustaba Es que es más fácil de hiciera Claro, claro Por ejemplo Un ejemplo muy tonto quizás Me van a retar No, pero por ejemplo Íbamos a una banda Y nos fijábamos en el inicio del show Que para nosotras es tan clave Como empieza la experiencia Por ejemplo Una banda se subía En cualquier parte Y se ponía a afinar Por ejemplo Y eso a ustedes les quedaban Y nosotros anotábamos Eso como que me saca inmediatamente De la experiencia De disfrutar Del show Obviamente con la idea que teníamos De atrapar a la gente En una experiencia Porque todas las letras que tenemos Son súper personales Entonces Necesitamos como Ese humor Todas esas cosas las anotábamos Me acuerdo Y qué es lo que logran las bandas Que nos gustan O sea, para nosotras Un concierto Es algo muy intuitivo O sea, algo que pasa muy Casi como tribal O sea, nos juntamos todos A vivir una misma experiencia A vivir una misma emoción Es súper Se vive un proceso de catarsis Como colectivo Que es tan fuerte Entonces Para nosotras Personalmente Es muy importante Vivir eso O sea, para nosotras Ir a ver un concierto De una banda Que nos ha tocado personalmente Es algo emocionalmente Muy fuerte Entonces Cuando estamos tocando Nuestras canciones Es lo mismo Entonces finalmente Toda la preocupación De lo mismo que dices tú De la parte técnica De los detalles, etcétera Es por ejemplo De que eso se cumpla Porque cuando Uno está en ese proceso Y de repente suena No sé, voy a decir algo Muy burdo Pero un acople Te saca Es como que se rompe el hechizo Por así decirlo Entonces Por eso también Cuidamos tanto Esas cosas Como que Esa conexión Que se da en vivo Entre las personas Que estamos ahí Independiente de que seamos La persona que está Arriba del escenario O bajo el escenario Es muy fuerte Y es muy especial Es como que se No sé Si se interrumpe Algo muy delicado Siento yo Oye, hay algo bien curioso Lo vamos a seguir comentando Durante todo el programa Pero ustedes han grabado Bastante Pero acaban de sacar Su primer disco Hace un par de años Recién o hace un tiempo Bueno, porque Estos tiempos pandémicos Son medio extraños Una cosa que pasó Hace dos años Es como que está pasando ahora Y no sé si se quieren Subir a la máquina Del tiempo conmigo Porque miren lo que tengo que ver Dios Esto Mira eso Mira esa hoja Mira esa hoja Guau Me encanta que Hayan registrado El proceso De grabar Esa primera canción ¿No? Y además que Esto tiene algo muy especial Que este video Lo hiciste tú, Karina Así es Se nota Sí, me acuerdo Que fue nuestra primera vez En una historia Como que estábamos Tan emocionadas Sacábamos fotos afuera Entonces yo llevé un celular Me acuerdo O me conseguí así como algo Para grabar Y se nota igual el tiempo Se nota mucho O sea, nuestras caras Sí Bueno Yo era un bebé así Sí Grabamos todo Y lo edité ahí Viendo tutoriales en YouTube Sí Esta fue nuestra primera experiencia En el estudio Dijimos Siempre hemos intentado Hacer lo mejor Con lo que tenemos En el fondo En ese momento Teníamos ciertos recursos Y me refiero Recursos de conocimiento Recursos de saber Cómo hacer las cosas Y estábamos en el estudio Dijimos Bueno Registremos Que ese sea el primer videoclip ¿Cómo lo inventaste? Si no tenemos Ni computadora No sé Si alguien sabe O sea, yo creo Que las fans Y los fans Que los tienen Y son bastante fieles Vamos a hablar de eso ¿Alguno de ellos Debe saber? Algo inventamos Yo creo Sí Sí Ahí está Héctor Nuestra primera experiencia Mira Es que están demasiado tiernos Los títulos Y no muy distinto Tampoco Lo que hemos hecho después Es como Se nota que al inicio Nomás Esto de grabar Pero a la vez De ir desarrollando El concepto del grupo Las ha hecho Ir creciendo Un poco El público O sea Ir creciendo Artísticamente Frente al público Que ustedes han armado Que es un público Muy fiel Es un proceso Yo creo Totalmente O sea Como lo decía Yo creo que desde el principio Hemos intentado O sea Hemos dado Todo lo que tenemos Pero obviamente Eso ha ido cambiando O sea Al principio No sabíamos mucho Lo que estábamos haciendo O sea Este mismo video Que estamos viendo Era nuestra primera experiencia En que nunca habíamos estado solas En un escenario O sea En un estudio Las dos O sea Como vemos que hacemos Grabamos todos los instrumentos Como siempre lo hacemos nosotras Pero era como un Y graban las dos Graban de todo Porque en el escenario Claro Se ve Claro Se ve Bueno Hay unos videos Donde tú apareces Tocando piano Mancha pero Pero tú aparte De tocar batería O grabas guitarra Las dos graban Todas las músicas Que hay Sí Y nos vamos turnando Ahí jugando Muy en modo juego Y me entiendo un poco Pero Jugamos Yo toco guitarra Y grabo la guitarra La pancha total bajo Creo que grabas Casi todos los bajos Del disco La pancha Algunas guitarras Los pianos Los pianos También Es que las dos Somos muy instrumentistas Y no tenemos ningún rol Entonces es muy bacán eso De hecho muchas de las baterías Que están grabadas En las canciones sanidad De la Karina Así como oye Podría ser así Y la Karina es muy creativa Como que no está muy pegada Como quizás Como a lo que debería ser Entonces se le ocurren Cosas muy locas Entonces yo me aprovecho Mucho de eso Y salen muchas ideas Pero no hay un rol Entre las dos Entonces De repente En el mismo estudio Si ya Préstame la guitarra Karina Y yo grabo algo Y Podemos jugar Es bacán ser dos En ese sentido Y ustedes además Tienen una especie De Democracia total O sea Aquí no Ninguno de ustedes Es el líder Sino que esto Es un producto artístico Donde Ambas digamos Reman Para el mismo lado ¿Cómo lo voy a ponerse de acuerdo? ¿Han tenido Alguna discusión? ¿Alguna cosa Yéndose a lo doméstico? ¿Por qué uno las ve Tan perfectas Digamos? Wow Yo creo que O sea sí Obviamente hay discusiones Y todo Pero para nosotras Siempre han mandado El mensaje Como que Somos muy como Fieles al mensaje Y siempre eso nos guía El concepto de la banda Cuando hemos tenido ¿Dónde viene el concepto De la banda? El concepto de la banda El concepto de la banda El concepto de la banda El lienzo blanco Bueno Frank Es Francisca y Karin Lo unimos ahí Para que nos representara De alguna forma Pero que no fuera tan obvio Y el lienzo blanco Para nosotras es un recordatorio De ver la vida Como un lienzo blanco Como un pintor Una pintora Vea su lienzo Vea su obra Sacándote de encima Todos los límites Todas las cosas Que uno mismo Se impone Todas las cosas Que uno debería hacer Para ser feliz El éxito Todas las cosas Que uno tiene encima Y siempre poder Elegir tus colores Elegir tus materiales Y saber que uno Puede volver a empezar Siempre Borrar Y comenzar de nuevo Hay algo Que es evidente En el dúo Que es la dedicación Por la estética De hecho Yo les comentaba Cuando estábamos En maquillaje Esas chaquetas Que son customizadas Para ustedes Con ese guiño Apolok Pero que también Tiene mucho que ver Con el concepto De la banda Que son estos Distintos colores Que van finalmente Conformando un mensaje ¿Qué es la estética Para ustedes? Wow Muchas gracias Qué emocionante Hablar de esto Yo creo que Comenzó muy intuitivamente Como todo Para nosotras Obviamente también Con las referencias Que teníamos De que nos gusta mucho Aprovechar cada área Que te permite Comunicar finalmente O sea Eso O sea Cualquier foto Cualquier chaqueta Es una oportunidad Para nosotras De llamar tu atención Y decirte algo Por lo menos Sensorialmente Y siempre eso Lo tomamos Yo creo que muy intuitivamente O sea El mismo logo De la banda Es mi letra Lo escribimos Lo escaneamos Y dijimos Ya esto Porque no teníamos Cómo hacer un logo Súper único Súper especial Entonces dijimos Bueno escaneémoslo Lo transformamos en PNG Y ya Y funciona Entonces eso ya Tenía una identidad Y eso mismo Lo llevamos Con la pintura Que tiene mucho que ver Con el concepto Hay algo muy especial De tener una banda Y el por qué Queríamos tener una banda Y no solamente Dedicarnos a la música Porque dentro de la música Uno puede hacer muchas cosas O sea Obvio Pero tener una banda Te da la oportunidad De desarrollarte En fotografía En arte visual En videoclips En tantas cosas Quiero que entremos De lleno En el tema De los videoclips Porque hay un comentario Muy interesante Que ustedes me hicieron Cuando estaban preparando El programa Pero les quiero contar algo Algo personal Yo en general Suelo ser autorreferente ¿Ustedes sabían Que el logo de nosotros También está dibujado? ¿En serio? Está dibujado a mano Y saben quién lo hizo? Bárbara ¿Es eso? Sí, la jefa Qué buena Jefa Grande Quería decir eso nomás Autoreferencia Autobombo Pasamos Porque Es obvio Que cuando uno Ve a Frank's White Canvas El canal de YouTube De ustedes Es súper importante Para yo creo Para la carrera ¿No? Y Quiero que por favor Veamos un poquito de esto Wake Up Vamos avanzando Hacia el segundo EP Del dúo Y Aquí hay algo Súper interesante En la elección De los colores Ustedes me contaron Cuando estaba En el primer programa Que Sienten Y que en realidad Es cierto Que le han dedicado Más horas A hacer los videoclips Que a grabar la música ¿No? Cosa que es bien loca O sea Obviamente tiene que haber Mucho tiempo Entre que preparan La canción Antes de grabar Y todo eso Pero le dedican Mucho a la música Háblenme un poquito De eso Es que De partida No es nuestra área fuerte Exacto La música Sale un poco más natural Pero después decimos Ok esto ¿Cómo lo transformamos Para que el mensaje llegue Y podamos entregarlo Como tal? Aparte es muy entretenido O sea Podemos crear Estos videos están hechos en Chile Y aparte el tema De los videoclips Un día de rodaje Es una Hazaña Porque hacer las canciones Para nosotros Es lo que sabemos Hacer totalmente O sea Lo llevamos haciendo Muy mucho tiempo Tampoco es que seamos expertas Pero Estamos en nuestra zona De confort totalmente Pero los videos Hemos tenido que O sea Por ejemplo La dirección De los videos Lo hemos hecho Con distintas personas Ahora Lo último Matras y Segi Lo hemos hecho Con el hermano De Karin Que Aaron La producción La veo yo Karin Blase En la dirección de arte Entonces Hemos ido avanzando Pero nos gusta mucho Y es una Es una maratón De hecho Este video Por ejemplo Lo hicimos Hicimos Wake Up Hicimos The Travel Este otro videoclip Lo hicimos En el mismo día También Y Karin Está desdoblada En este video Sí Era la idea De presentar a la banda También La idea De que somos dos Pero también No Yo parece que Fueran gemelas Pero no Es Karin No Desdoblamos La pancha sale Tocando piano Así Ahí está Eso fue muy difícil Porque estábamos Tocando así como Hacía nada Pero teníamos que interactuar Me acuerdo que me decían Porque uno está tocando En un fondo blanco Y el otro está tocado En un fondo verde Me decían Mírate a ti misma Que estás al frente tuyo Y voy a perder Y el director Y el director ahí Gabriel Sara Estaba armando el puzzle Porque obviamente Hay mucha gente ahí Pero somos las dos Y nosotras en el momento Confiando totalmente en él No sé Mira para allá Camina para acá Ok Sigámosle la inspiración Y después cuando lo vimos armado Fue como no Increíble Como tenía el puzzle Armado Ese mismo fondo Que es la maqueta Hicimos ahí Con un artista Macarena Sí Que lo armamos Es físico totalmente Es muy entretenido Ser vídeo Sí Pero es mucho tiempo ¿Ustedes se sienten insectas En la escena chilena? La música Yo creo que ahora sí A ver Nos ganamos el pulgar Nos sentimos aceptadas Pero es curioso Porque cuando nos nominaron Porque ustedes han dicho Como un camino Tuvimos las versías Pancha Tocando, tocando, tocando Tocando, tocando Y ustedes Yo sentí Que en un momento Como que parecía Que Frank's White Canvas Era una banda de críticos De rock O sea O de periodistas Oye No 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 pensar en otros países, o sea, uno tiene que estar en distintos lados, o sea, estar en Chile Chile sigue siendo un país muy o sea, es nuestra casa totalmente, pero sigue siendo un país muy pequeño para poder desarrollar una carrera solamente y solamente quedarse aquí quizás distinto sería en México, por ejemplo y sí hemos tenido la fortuna de viajar harto, de tocar en hartos lados y siempre volviendo a Chile, siempre tocando en Chile revisemos un poquito, México, España Estados Unidos Colombia, me decían que en Colombia se entera de un impacto Sí, Colombia Pero ustedes han sido una banda que han nacido en la autogestión ¿Cómo ha sido Chile con ustedes en eso? El país el mercado, no habla de la gente Para ser súper honesta nosotros nacimos desde la autogestión pero eso tiene que ver con que nos dimos cuenta, yo creo que y tomamos yo creo que también tenía que ver mucho con el nombre de la banda nos dimos cuenta muy temprano que en el fondo nadie iba a venir a hacernos una carrera y nadie iba a venir en el fondo a agarrarnos de la mano y llevarnos a donde queríamos ir entonces tomamos con mucha responsabilidad nosotros tenemos que llegar allá y obviamente en Chile yo creo que hay hartos espacios que se han dado durante los años lamentablemente nosotros también estamos un poco en el limbo en el sentido de que somos chilenas pero cantamos en inglés tenemos recién una canción en español pero como que no pertenecemos mucho al concepto de rock chileno tampoco y tampoco afuera pertenecemos al concepto de rock latino entonces hemos confiado siempre en la gente en hacer realmente honestamente lo que hacemos sin cambiarlo por una razón errónea sino que hacer simplemente lo que queremos hacer honestamente y eso afortunadamente ha tenido retribución de parte de la gente o sea hay gente que le gusta lo que hacemos y ese ha sido el gran apoyo desde que partimos yo creo que ya el 2018, 2019 hubo un cambio muy fuerte que empezamos a tener público y fue muy bonito que empezamos a tener no sé pues campañas de crowdfunding de gente que quería que grabáramos el disco por ejemplo que querían que querían que si éramos chon entonces nos pedían y ahí hubo como un giro importante y ahora le hago una pregunta loca ¿por qué creen ustedes que hay ese cambio? que se produce ese momento bisagra pasa tiempo exacto pasa tiempo pasa trabajo supongo que gente que la fue a ver gente que la encontró en YouTube y nunca fue así no, no, no es así exacto fue gradual y sigue siendo así como de a poquito pero es ir cultivándolo también o sea con la gente del fansclub ya somos amigos casi o sea nos conocemos nos hemos visto varias veces y es una relación que se va generando pero también es hacer un show quizás tener una conexión con una persona pero que eso se mantenga no es solamente que afortunadamente tenemos redes sociales hoy en día o sea se pueden se pueden hacer este tipo de cosas eso lo hacemos mucho zoom por ejemplo con la gente del fansclub o con la gente de patreon nos vemos regularmente se están comunicando ahí tienen una relación sí yo creo que una vez al mes por lo menos nos vemos por zoom con todos y conversamos y qué buen dato ese para la gente que está haciendo una banda estamos con Fran estamos con K de Karin Frank's White Canvas y luego de esto vamos a seguir conversando del mensaje de la dupla estamos en estado musical hay algo en las letras de Frank White que no deja de aparecer que es la fragilidad ¿no? háblenme un poquito del concepto de las letras de la banda ustedes cantan en inglés y me explicaban que eso prácticamente no es deliberado que eso prácticamente fue parte de la estética que nació así sí o sea de partida yo creo que toda la sensación de quién está en la cima y se siente igual de solo finalmente estamos todos un poco viviendo muchas de estas luchas de igual forma o sea es por eso que nos conectamos también y yo creo que nuestras letras se relacionan harto con el tema de la depresión sobre todo por naturalmente porque hablamos de nuestra experiencia o sea en nosotras nos enamoramos de la música y decidimos hacer una banda a raíz de que cuando pequeñas la música nos salvó la vida y eso tiene que ver con de hecho por eso somos las dos también porque tuvimos esta conversación cuando éramos muy chicas y nos dimos cuenta que a mí pasó lo mismo y eso nos conectó mucho y que tenía que ver con que el escuchar una canción que también puede ser cualquier tipo de arte pero para nosotras fue música una letra que había escrito alguien en cualquier otra parte del mundo que hablaba otro idioma que era de otro país que jamás iba a conocer y escuchar a alguien que estaba diciendo algo que estaba sintiendo tú mismo pero que nadie más entendía cuando uno en su círculo siento que nadie entiende lo que uno está pasando lo que uno está sintiendo y se siente tan solo escuchar a alguien que le está pasando lo mismo hace que eso desaparezca y hay una conexión muy fuerte por eso yo siento que cuando uno ve a un artista en el escenario y lo digo por mi experiencia y está cantando una letra que te representa hay una conexión emocional muy fuerte que no tiene que ver incluso por mi lado con el fanatismo de que me encanta esta persona esta persona me conoce esta persona me entiende esta persona si yo me siento hablamos en el mismo idioma y por eso el show en vivo lo que pasa es tan fuerte es tan especial es tan humano finalmente ustedes además tienen una dedicación especial y en sus shows hacen hincapié en una campaña contra el suicidio y especialmente contra el suicidio adolescente ¿no? ¿cómo puede uno abrazar a esas personas? ¿cómo? o por lo menos me gustaría que contaran cómo lo hacen ustedes hemos tenido experiencia igual bonita en ese sentido me atrevo a decir ustedes tienen una relación muy estrecha con sus seguidores y seguidores sí creo que se ha dado otra vez de lo mismo o sea de contar nuestra historia sin maquillaje un poco y es difícil contar nuestra historia dejarla ahí para lo mismo porque sabemos que del otro lado si hay alguien que le ha pasado lo mismo eso es muy fuerte y eso puede ser la razón de por qué tocamos entonces yo creo que la experiencia más bonita que hemos tenido ha sido sobre todo bajándonos del show nosotras bueno antes del COVID termina el show y salimos siempre y salimos y estamos igual es medio ridículo porque estamos más tiempo que la gente como que nos quedamos tres horas cuatro horas conversando hasta que se va al último y nos están echando y ahí recién nos vamos porque eso mismo como que atesoramos mucho ese momento de compartir y hablar y ahí es donde finalmente yo encuentro que lo más bonito es que más que recibir que el show fue increíble que la técnica fue increíble que eso es algo que tiene que ser así según nosotras es cuando te cuentan algo escuché esta canción y te cuentan una historia personal exacto entonces ahí hay una retribución súper grande y hemos recibido historias de gente que está aceptando su orientación sexual que está incluso en ese proceso nos han pedido hasta consejos como no sabemos bien qué decir más que contar nuestra historia y saber si de algo nos puede servir también en términos de depresión o sea bueno sí estaba pensando en la pregunta de qué hacer o que cómo nosotras intentamos ayudar o aportar de alguna forma y el mensaje que damos en el show la canción la última canción que hicimos habla sobre pedir ayuda abrázame habla sobre cómo te puede salvar la vida a veces un amigo que te saca a jugar entre comillas te saca te distrae un poco te escucha hay que tener esas conversaciones incómodas uno no quiere tenerlas uno no quiere decir que necesita ayuda hay que tener esas conversaciones incómodas me quedo con esa frase sí y lo tanto por lo menos solamente aportaría también que tal como pedir ayuda es importante también es importante escuchar y de hecho lo que nosotros hacemos en el show es que aparte de cantar la canción etcétera en la visual nosotros ponemos las estadísticas del suicidio porque un poco te ponen los pies en la tierra de la realidad que es o sea más alta que el COVID hay algo que ustedes me contaron cuando estamos preparando este programa que tiene que ver con esto y que ustedes han escrito y han cantado en inglés durante todo este tiempo y que eso en cierto sentido se ha transformado en una especie como de coraza estética ¿no? escribir en inglés es distinto lo conversábamos hay ciertos sentimientos que el inglés los expresa mucho mejor y mucho más descarnadamente que el español el español es más alambicado ¿no? sin embargo ustedes toman una decisión y agarran una canción de mucha fragilidad como es Abrázame que vamos a escuchar a continuación en esta versión especial acústica que han hecho para nosotros y que les agradecemos mucho y ustedes me decían que es curioso el efecto porque por primera vez como que está el mensaje ahí directito ¿no? y que ustedes ven el efecto directo en las caras ¿no? háblenme un poquito más de eso fue un experimento o sea nació a partir de conversaciones con el productor de nuestro disco conversaciones ya después de grabar tomándonos un café estábamos hablando del propósito de la banda o sea ¿por qué hacemos música? ¿por qué queremos dedicarnos a esto toda la vida? y hablamos siempre del mensaje o sea es entregar un mensaje que ojalá conecte con quien la necesite quien necesite esta música y él nos dice como ¿y por qué no entonces probamos quizás con el español? o sea hacer una canción que sea en español para poder entregar el mensaje desde otra forma o sea llegar a otra persona distinta y eso fue hace mucho tiempo y eso fue creciendo al principio un poco yo muy no quería un poco me sentí un poco incómoda y luego lo empezamos a trabajar y nació muy muy intuitivamente también la canción es un abrazo finalmente o sea es súper literal intentar consolar a la persona que está ahí y la respuesta ha sido muy muy interesante o sea para mí por lo menos que esté acostumbrada ahí al inglés ¿les dan ganas de seguir por ese lado? o sea es que no hay no hay límites yo creo no hay una decisión tomada como que ya ahora sí somos en español pero pero el efecto ha sido notorio creo que tenemos la gran fortuna de que somos latinas entonces tenemos podemos vivir en ambos mundos y también cantamos en inglés entonces un poco queremos experimentar el jugar en ambos en ambos terrenos o sea yo creo que lo mismo que hablaste de que en el fondo no hay un velo de que alguien no te entiende es lo que nos pasó en Estados Unidos y en Europa cantando en inglés y se siente distinto que te entienden todo claro y te entienden directamente lo que uno está diciendo entonces acá obviamente en Chile ya y no hay un pasito más de claro que la gente la traduzca o que quizás algún porcentaje entiende me refiero directamente así como el tiempo real el código está directo ahí de lado frente ¿no? y nos gustó mucho y también obviamente hemos estado o sea nuestra casa es Chile y obviamente también hemos estado ahora creciendo en Colombia en México entonces yo creo que vamos a hacer lo que nos nazca con respecto al idioma y jugar no sé si tenemos ganas como de ahora somos una banda en inglés y vamos a hacer un par de canciones en español podemos hacer lo que nos nazca y así lo vamos a seguir haciendo creo que son todos los mundos posibles de Frank's White Canvas estamos en estado musical ya volvemos hemos hablado de todo un poquito nos hemos puesto un poquito más profundo hemos ido hacia el lado de la estética pero hay un punto en la carrera de un artista que no deja de ser importante y que tiene que ver con los reconocimientos ustedes me han hablado de esta carrera y tú Pancha la has descrito como algo que no es así que es una cosa que va evolucionando y en un momento de esta evolución ustedes empiezan a recibir reconocimientos ¿qué se hace con eso? creo que hemos tenido siempre hablamos de que hemos tenido mucha suerte y muchas como no sé como golpes de suerte pero que también han sido cosas muy soñadas y que casi hemos planificado que no sabemos cuándo van a pasar pero que estamos trabajando todos los días para que pasen entonces cuando llegan los sentimos tal como los sentiríamos cuando éramos más niñas pero también es un bien lo logramos vamos por el otro y tampoco es tan sorpresivo sigue siendo una sorpresa pero también es como hemos estado mucho tiempo trabajando para que esto pase tampoco es como que de la nada ocurrió tal cosa pero hemos tenido hartos golpes de suerte que quizás llegaron antes de lo que pensábamos ¿cuáles pueden describir ustedes que han sido como los logros más importantes en estos nueve años? también el disco el disco el disco partiría por ahí o sea es que la experiencia para mí fue muy importante el poder hacer este disco en donde realmente estábamos preparadas para hablar de muchas cosas el poder hacerlo con Dimitri que fue el productor eso cuéntame un poquito cómo es esa colaboración porque ustedes hacen el disco en Londres ¿no? con Dimitri que es el productor que viene trabajando con ustedes ¿cómo se contactan? ¿cómo hacen eso? empezó todo una conversación muy soñando así como ya queremos hacer nuestro primer disco después de mucho tiempo o sea nos tomamos nuestro tiempo para estar preparadas para eso que teníamos las ganas de hacer una obra completa teníamos toda esta idea y cuando sentimos que era el momento me acuerdo que conversamos como ok ¿con quién te gustaría hacerlo? pero muchas opciones así como soñemos como si todo fuera posible en la vida pero fue como claro la regla era ya pero no pensís cómo hacerlo o sea piensa quién te gustaría ¿quién te gustaría? hicimos la lista así como el número uno estaba el Mets de Plasivo en nuestro disco favorito entre las dos y ahí googleamos quién produjo el Mets de Plasivo llegamos a una página llenamos un formulario así de contacto y le dijimos te amamos queremos hacer nuestro proyecto como una banda chilena pusimos unos links ahí como envío y nada como jugando o sea nunca pensamos que uno iba a contestar menos en un formulario de contacto o sea era como y menos él siempre responden como los managers o no sé como la persona que esto también es una especie como de inspiración o sea que si alguien quiere hacer algo debería hacerlo por lo menos no decir que no antes de mandar el mail perfecto no autocensurarse el novio uno ya lo tiene pero es difícil es difícil tampoco yo creo que en otras ocasiones quizás lo hemos pensado más pero este fue como mandemos el mail y filo y de hecho mandamos el mail lo peor que puede pasar es que lo pesquen claro y nos olvidamos un poco como que no fue no nos quedamos ahí esperando tampoco y pasaron dos días y nos llegó el mail de Dimitri así como hola hablemos me acuerdo que dijo como le había gustado el nombre de la banda y que estaba bueno un video en vivo que le había mandado y que le había gustado y que que bacán que conversáramos y ahí hicimos un Skype me acuerdo y nos conocimos y ahí parte todo escuchemos como suena eso one by one este video este video es el video que tiene una super intro mira eso lo hicimos en pandemia en pandemia lo hicimos en pandemia y el ¿ustedes trabajan siempre con el mismo equipo en los videos? ha ido variando ha ido variando pero ya tenemos como un equipo más sólido y van cachando también lo que ustedes quieren es que depende del video también por ejemplo si hay un video animado tiene que ser un equipo distinto pero en general trabajamos todo con Alon que es hermano de la Karim con él hemos hecho todos los videos en distintos roles y ahora está director de los de todos los últimos de hecho ¿y por qué está fascinación por el estético Karim? no sé de algo viene de fábrica no sé por qué porque me gusta tanto como que siento que comunican me llaman loco sonigazo sonigazo hay un sonido inglés que es bien ¿no? y lo más chistoso es que Dimitri es francés mira pero obviamente se ha desarrollado en Inglaterra desde los 20 años pero también tiene toda esa escuela o sea estudió música en Francia en un lugar y es muy francés también si además que esto no es grit claro hay un sonido claro pero no es grit hay una composición que es coherente con lo que ustedes venían haciendo antes claro esa guitarra espesa esa batería es más orgánico es más orgánico es más europeo en ese sentido como no hay tanto de hay mucho de electrónica pero esa misma electrónica es análoga incluso ¿y serio? si de hecho los sintetizadores y todas esas cosas están allá hay unos que son digitales obviamente pero hay un elemento las baterías por ejemplo son 100% orgánico no hay nada de triggers ni de nada ese tipo de cosas esa es la caja esa es la caja que tú estás tocando a mí me gustó mucho ver este disco que cuando escuché el disco mezclado masterizado y listo en la misma batería que yo toqué se escuchaba en el lugar no está muy tratado de hecho me atrope decir que algunas cosas no tienen ni siquiera compresión como ¿sí? sí mira ustedes me comentaban antes de hacer este programa de algunos links y yo conceptualmente por supuesto que claro uno dice así Placío por el productor y todo eso pero obviamente hay algo de Linkin Park y de Linkin Park baja de The Nightmare y que hay algo con este sonido que a veces es un poquito agresivo a veces un poquito espeso pero envuelve nosotros conversábamos ¿no? cuando está preparado este programa de esta especie como de de coraza de sonido que envuelve una fragilidad tremenda en las letras ¿no? ¿de qué habla One by One por ejemplo? One by One habla sobre pasar por un ataque de pánico yo sufro ataques de pánico e intentamos plasmar eso la canción es básicamente lo que me voy diciendo a mí misma cuando paso a paso claro aprendí a calmarme obviamente años intentándolo y los que tenemos ataques de pánico sabemos que no se va todo el mundo o sea no se va toda la vida tenemos que aprender a ir paso a paso si no pero de eso se trata la canción es una de las canciones más íntimas y la que más costó en el disco la letra la letra la escribí un montón de veces para llegar a lo que queríamos decir y el video y el video ok quiero que pinchemos otra canción más que nadie venga como que nadie venga arreglarnos eso es como el mensaje más reducido habla sobre nuestra experiencia ambas somos lesbianas y crecimos odiándonos a nosotras mismas por la sociedad en la que vivimos y poco a poco entendimos que no había nada que arreglar no había nada que odiar y de eso se trata la canción de sentirse tan solo y tan como teniendo que repararse a uno mismo cuando no es así generalmente yo creo que esta canción también es muy especial porque es un viaje o sea parte incluso se siente musicalmente que el verso es como súper oscuro es súper pegado más encima es como como que uno sigue como una misma estructura en el coro como que toma más fuerza más decisión y en la parte C en el bridge es una desolación total y después vuelve y pasa la esperanza entonces como todo este viaje emocional que uno pasa finalmente y yo siento que toda la gente de la comunidad LGBT en general nos une mucho que hemos tenido esa misma experiencia ese punto de inflexión en que uno decide qué hacer como que uno se da cuenta que no pertenece al molde como se dice pero que es real y uno decide si te amoldas o no pertenece finalmente y ese ese punto en la vida es muy decisivo y es muy fuerte y es muy difícil entonces yo siento que toda la gente que de la comunidad tenemos eso en común y eso es algo que nos une mucho hay una letra de nuestra canción que dice como estoy aburrida de tener etiquetas y definiciones sobre mi pecho a nosotras claro las etiquetas nunca nos hicieron mucho sentido no somos me cargan a mí en realidad pero son funcionales o sea al decir somos una banda femenil de rock o un dúo femenino entregar la información de que somos mujeres de rock y también o sea que somos de la comunidad también lo dejamos esa madurez de decirlo la tomamos ¿hace un año? o sea nunca quisimos hablar de eso lo dejamos aparte hasta que la gente nos empezó a hablar de esto y quisimos visibilizar porque es súper importante pero eso fue en el tiempo o sea es algo que uno va aprendiendo nosotras nunca de hecho lo teníamos como pero sigue siendo un duro lugar para hacer ciencia dentro de la emoción también les tenemos regalos ¿en serio? sí mira esto mira esto es tan design muchas gracias tan contento como nosotros ¿puedo abrirlo al tiro? sí, por supuesto por favor mira oh, esto ya me gustó ¿en serio? es muy ¿verdad? oye Francisca Karen muchas gracias esta conversación nos ha interesado mucho a mí la verdad me ha conmovido mucho yo quiero que me perdonen la gente los autoreferentes que he sido pero creo que aquí nos hemos convertido se ha producido un momento medio mágico ¿no? confesional creo que la música de ustedes creo que la propuesta estética creo que lo honestas que son creo que lo lleva a uno lo inspira yo le decía que en este programa nosotros no queremos pasar por inteligente tampoco estamos interesados en entretener nos gusta que la gente se entretenga por supuesto pero nos interesa más que nada inspirar emocionar traspasar esto no todo el mundo tiene cable no todo el mundo tiene banda ancha estamos saliendo de televisión abierta y espero que en el último rincón de Chile donde hay alguien que se siente solo vaya a Frank's White Canvas vaya a hablar con alguien se sienta un poquito más acompañado porque finalmente de muchas soledades nace un poquito de amor ¿no? muchas gracias muchas gracias así llegamos al final de este estado musical con Frank's White Canvas nos vemos la próxima semana desvelada otra vez buscando una señal te preguntas de nuevo si algún día cambiará ¿crees que no hay forma? te quieres apagar abrázame vuelve a jugar te necesito hoy más que nada sabes nos podemos encontrar en el mismo lugar donde aprendimos donde aprendimos a jugar llévame a recordar porque hay que luchar y abrázame vuelve a jugar te necesito hoy más que nada abrázame vuelve a jugar te necesito hoy más que nada vuelve a jugar te necesito hoy te necesito hoy más que nada más que nada más que nada vuelve a jugar vuelve a jugar vuelve a jugar herirme a voluntad vuelve a jugar volve a jugar volve a jugar con tierras eternas pa' descansar abandonar volve a jugar herirme a voluntad volve a jugar volve a jugar con resistir y gritar oh ven y abrázame vuelve a jugar vuelve a jugar te necesito hoy más que nada abrázame vuelve a jugar vuelve a jugar te necesito hoy más que nada más que nada más que nada vuelve a jugar vuelve a jugar te necesito hoy te necesito hoy más que nada te necesito hoy te necesito hoy vuelve a jugar vuelve a jugar vuelve a jugar te necesito hoy